Yo quiero hacer una aclaración para que la ciudad de Arroyito esté tranquila y para que tome conocimiento de lo que ha pasado en estas dos causas. Primero voy a hacer referencia a la primera de las causas que ya mantuve una entrevista con ustedes, por el hecho que ocurrió en las vías del ferrocarril. En esa causa, concretamente, la menor dijo en una primera oportunidad que el hecho había ocurrido atrás de la máquina del tren. Luego de una profunda investigación, pudimos determinar que eso no había sucedido. En virtud de ello, esta menor es citada nuevamente y en la cual se desdijo de lo que había dicho en la primera oportunidad, manifestando que el hecho había ocurrido, pero que había sido en un domicilio particular. En virtud de ello, y de manifestar la menor que ese hecho de instancia privada había sido en contra de su voluntad, he ordenado la detención de una persona. Con respecto al segundo hecho, también en el cual se vio involucrada una menor de edad, en la cual iba patinando y de repente es introducida en un vehículo, le colocan una bolsa y posteriormente es sometida sexualmente, ese hecho tampoco ocurrió de la manera que lo dijo la menor. Ese hecho ocurrió en un domicilio particular. A diferencia del primero, quiero aclarar que esta menor manifestó que estuvo con una persona y que mantuvo relaciones sexuales en forma consentida. Es decir, no hubo un abuso sexual en este caso. Entonces, para cerrar, Jessica, quiero aclarar que en las dos causas se vieron involucradas menores de edad, en la cual mintieron en sus declaraciones con diferentes resultados. Nosotros de esta manera le informamos a la ciudadanía para que no se crea que puede haber ningún tipo de violador serial ni nada que se le parezca en esta ciudad. ¿Qué lectura le deja a usted, reconociendo su vasta experiencia en distintos casos y aquí al frente de la Fiscalía Local, en cuanto a estas situaciones donde el agregado, si se quiere, lo que mayormente tiene impacto es que se vean menores involucradas en estas causas? Yo lo primero que se me viene y a los fines de hacer una reflexión es la contención que como padres tenemos que hacer de nuestros hijos. Como primera medida, saber qué es lo que están haciendo, con quién están, porque como ya le manifesté en su oportunidad a las dos menores, nosotros tenemos miles y miles de causas que requieren nuestra atención y que en virtud de que ellas mintieron, nosotros acaparamos nuestra atención en un primer momento como si se tratara de un hecho de suma gravedad, que lo era, por el tenor de la denuncia, pero que en estos momentos no puede, digamos, recibir el mismo tratamiento tratándose de una mentira como se comprobó. Doctor, cambiando de causa lo que tiene que ver la investigación acerca de la potencial existencia de canales clandestinos y que eso demandó que usted solicitara la patrulla aérea en cuanto a lo que hace el helicóptero. Bueno, como primera medida, yo tengo que agradecer al general Rivelo, que es el jefe de las departamentales norte, por habernos prestado el helicóptero para poder sobrevolar la zona y tomar contacto en forma personal de lo que significó esos canales. No es lo mismo entrar en los campos, caminar a lo largo de kilómetros y kilómetros, que poder hacerlo desde el helicóptero, un avistaje aéreo, y que policía judicial también cooperó en la zona realizando fotografías y filmaciones. En base a ello, ahora hemos podido avanzar en la investigación porque era fundamental tomar conocimiento de cuál era la situación real. ¿Puede adelantarnos algo? ¿Es real la existencia de estos canales? ¿Cómo se va a estar entonces de ahora en más tratando esta causa? Esos canales existen, yo lo he podido comprobar y en base a ello próximamente voy a estar tomando una resolución.